Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros a esta hora en Teleíslas News. Los saludamos desde el Farmers Market porque el día de hoy se viene realizando una rueda de negocios organizada por el Ministerio de Agricultura de todo el país. En esta oportunidad el programa Agricultura por Contrato trajo todo un esquema para poder conectarse con todos los empresarios del país que quieran adquirir diferentes productos agropecuarios de nuestro departamento. Nosotros hemos hecho un ejercicio desde hace algunas semanas de identificación de organizaciones de productores y de pescadores del departamento. Hemos llegado hoy a una cifra de más de 20 organizaciones de productores y pescadores de todo el departamento, no solamente de San Andrés sino también de Providencia. Y aquí quiero resaltar que hoy nos acompañan presencialmente 5 organizaciones de pescadores y productores de la isla de Providencia. El ejercicio hoy tiene la presencia también presencialmente de 16 compradores formales, empresas que van a comprar el producto, de un total de 41, el resto están de manera virtual, de manera remota, pero que efectivamente lo que buscamos es acercar la oferta de productos de origen agropecuario y pesquero a la demanda formal. Hablamos también con el secretario de Agricultura de nuestro departamento, quien nos contó la importancia que tiene este evento para de alguna u otra forma reactivar la economía de nuestras islas. A través de la secretaría lo que estamos haciendo es apoyando al ministerio en esta rueda de negocios. Es una jornada que al principio se dio en agosto, comenzando como una capacitación anteriormente para entrar a este tipo de negociación con los agricultores. La verdad esto es muy importante en cuanto al departamento y archipiélago. Esto nos va a llevar a otro tipo de agrícola porque los agricultores se van a sentir respaldados por este proceso. Esta es toda la información que reportamos a esta hora desde aquí, desde el Farmers Market, donde en este momento sigue esta rueda de negocios que permanecerá todo el día aquí en nuestro departamento. Continúen en el estudio con más información. Gracias.